La conferencia de esta mañana es sobre la fijación de precios de los factores de producción con alguna aplicación particular también y ejemplos del mercado laboral. Y solo como recordatorio, el tipo de análisis que hemos estado haciendo esta semana, el llamado análisis económico realista causal, tiene el objetivo de derivar leyes universales de interacción social, lo que Karl Menger llamó leyes exactas que son muy generales y aplicables a una amplia variedad de situaciones. Sin embargo, de los principios económicos más básicos, podemos derivar muchas aplicaciones y ejemplos adicionales que toman la regla general y la aplican a casos particulares, conjuntos particulares de circunstancias. Por lo tanto, lo que queremos hacer esta mañana es comenzar con los principios generales de fijación de precios que discutimos ayer y extenderlos para hablar de un caso específico de bienes y servicios económicos que tienen un precio en los mercados, es decir, no bienes de consumo o bienes finales que son disfrutados o consumidos por el usuario final, sino más bien lo que los bienes intermedios son lo que llamamos factores de producción. Bienes, bienes económicos que se utilizan en la producción de otros bienes. Así que permítanme recordarles la configuración básica aquí. ¿Qué son los bienes económicos? Joe discutió esto el lunes. Los bienes económicos, podemos pensar en ellos de manera más general como medios escasos que se emplean o utilizan para lograr los fines de los actores humanos individuales. ¿Ok? Entonces, ya sabes, esta botella de agua es un bien económico que uso, si la bebo, la estoy usando para lograr mi objetivo de saciar mi sed. De acuerdo, o podría darle un uso alternativo como salpicar a alguien en la audiencia con agua para despertarlos. Ese sería mi fin, del cual esto es un medio. Pero llamamos a esto un medio. Llamamos a esto un bien de consumo porque sus servicios se consumen directamente. Lo que llamamos bienes de producción o factores de producción son bienes que se utilizan en el proceso de fabricación de otros bienes económicos. De acuerdo, por ejemplo, tierra. Y cuando el economista habla de tierra, se refiere no sólo al tipo de tierra en el sentido común de todos los días, sino a la parte de la tierra o la naturaleza que es dada por la naturaleza o por Dios, no a la parte que se mejora a través de la actividad humana. Y hablaremos de esa distinción un poco más adelante. Así que realmente por tierra nos referimos a los recursos naturales, la tierra no mejorada, y así sucesivamente. Factores de producción que simplemente encontramos a nuestro alrededor y no tenemos que hacer ningún esfuerzo para crear o descubrir. El trabajo, los servicios del esfuerzo humano es un bien productor. ¿Por qué? Porque no consumimos mano de obra directamente. Empleamos mano de obra para producir botellas de agua y otros bienes y servicios que consumimos. ¿Ok? Y finalmente, los bienes de producción son bienes de capital, lo que podemos pensar como los medios de producción producidos. Así que nos referimos a cosas como herramientas, máquinas, edificios, etcétera, que a su vez están hechos de tierra o de recursos naturales y mano de obra. ¿Cierto? Joe señaló el otro día que cuando creamos bienes de capital, podemos usar la palabra crear, pero en realidad lo que estamos haciendo es reorganizar o transformar una especie de factores primarios de producción, recursos naturales y mano de obra para hacer algún bien intermedio que luego se utiliza en el proceso de producción. De acuerdo, entonces la tierra, el trabajo y los bienes de capital como tres categorías diferentes de bienes de productor, bienes de productor. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de bienes de consumo y bienes de productor o qué hace que algo sea un bien de consumo o un bien de productor? Observe que no hay nada intrínseco en las características físicas del bien que lo convierta en un bien de productor o un bien de consumidor. Es puramente subjetivo, es decir, cómo se usa un bien en los planes, actividades económicas o planes de un individuo. Así que considere el pan, por ejemplo, si ponemos esto en la terminología empleada por Karl Menger, la noción de que los bienes tienen diferentes órdenes, correcto, si piensas en lo que entra en la producción de pan. Si consumo pan, entonces el pan en sí mismo que como es el bien de consumo final. Y se puede pensar en una serie de bienes intermedios. Comenzamos con tierra, semillas, agua y fertilizante en la primera etapa. Estos se convierten en trigo mediante la aplicación de mano de obra humana y algunos bienes de capital. El trigo se transforma en harina. La harina se transforma en pan. De acuerdo, en la terminología de Menger, a medida que avanzamos en la escala hacia los insumos originales, llamamos a esos factores de orden superior o bienes de orden superior. Y luego, a medida que avanzamos en la escala hacia el bien de consumo final, mayor llama a estos bienes y servicios de orden inferior. Así que los bienes de orden superior se emplean para crear los bienes de orden inferior, ¿de acuerdo? Y aunque ciertamente hay una manifestación física u objetiva de la relación entre estos bienes, cierto, no solo deseamos en nuestras mentes que la harina se pueda convertir en pan. Es objetivamente cierto que la harina se puede convertir en pan, ¿verdad? Pero es el hecho de que consumo el pan lo que lo convierte en el bien de menor orden en este esquema. Por ejemplo, me gusta comprar pan recién horneado de la panadería en casa en lugar de una especie de pan rebanado que se obtiene en un pan maravilloso o lo que sea. Pero el inconveniente de comprar pan recién horneado es que, debido a que no contiene tantos conservantes, se vuelve rancio más rápidamente. Si no lo consumes en uno o dos días, se vuelve duro y crujiente. Bueno, quiero decir, puedes tirar tu pan duro y crujiente o, si eres inteligente, puedes convertirlo en picatostes o, ya sabes, aderezo o relleno para poner en tu pavo de acción de gracias. De acuerdo, me gusta hacer picatostes caseros con mi pan duro y crujiente, ¿verdad? Así que podemos imaginar un proceso de producción en el que empiezo con los mismos productos de orden superior. Los uso para producir, se usan para producir trigo, harina, pan, luego el pan se transforma con el paso del tiempo y sin mucho trabajo humano, supongo que realmente descuido, en pan duro, y luego el pan duro se transforma en picatostes cortándolo y tostándolo y agregando un poco de ajo y algunas hierbas. Es realmente delicioso. Entonces, el punto es que el pan en este ejemplo es exactamente el mismo físicamente, que el pan en la diapositiva anterior, pero ahora se ha convertido en un bien de orden superior. Se ha convertido en un bien intermedio en lugar del bien final simplemente porque he cambiado mi plan de producción determinado subjetivamente, ¿de acuerdo? Podemos imaginar incluso otro ejemplo en el que se sirva pan en un restaurante, ¿verdad? Entonces, el bien final que se consume en el restaurante es la comida, ¿verdad?, de la cual el pan es un componente, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista del restaurante, el pan es un bien intermedio. Es un poco bueno. No es algo que el dueño del restaurante consuma. Lo que el dueño del restaurante consume son los ingresos recibidos de los clientes del restaurante. De acuerdo, los clientes consumen la comida en sí. De acuerdo, de nuevo, exactamente el mismo pan. El pan es el mismo en todos estos tres casos, pero el lugar en el que encaja en el esquema de producción depende de los propósitos de las personas involucradas. De acuerdo. Descripción general de algunos de los principios básicos de la fijación de precios de los factores. Comenzaré con la descripción general y luego repasaremos algunos de estos puntos uno por uno con mayor detalle. ¿Ok? Entonces, la declaración más general, que les daré de vez en cuando y luego explicaremos con más detalle de dónde proviene, es que los precios de alquiler de los servicios de factores que se alquilan, está bien, por lo que el precio que paga por el uso de un servicio de factores que pertenece a otra persona, está bien, los precios de alquiler y los precios de compra de los factores que puede comprar directamente, está bien, están determinados por la demanda y la oferta y los mercados de factores. ¿Cierto? Al igual que el precio de las radios de automóviles en mi ejemplo de ayer está determinado por la demanda y la oferta en el mercado de radios de automóviles. Lo mismo se aplica a los precios de los bienes de consumo y de producción. Y note que necesitamos hacer esta distinción porque muchos bienes de producción se pueden comprar o alquilar, ¿de acuerdo? Entonces, si piensa en herramientas de jardín, si necesita algún tipo de excavadora y no es el propietario de la excavadora, puede ir a Sirso al centro de alquiler y alquilarla por un día. Pagas 20 o 30 dólares por alquilar sus servicios. Bueno, todavía estás consumiendo, estás usando los servicios de un bien de productor, pero lo estás alquilando por hora o por día, ¿verdad? O puede ir a la ferretería y comprar la máquina de excavación usted mismo. De acuerdo, y explicaremos un poco más adelante cómo se relaciona el precio de compra de la máquina con el precio de alquiler de sus servicios. Hay algunos bienes intermedios para los que no es posible la compra, como los servicios laborales, ¿verdad? Usted alquila los servicios de sus empleados, no los compras directamente, ¿cierto? Ahora uno puede imaginar hipotéticamente y por supuesto históricamente una sociedad con esclavitud, con esclavitud legal, ¿verdad? Entonces la compra de un esclavo sería análoga a la compra de una máquina en los mercados de factores, ¿verdad? Pero en ausencia de esclavitud, el trabajo no se puede comprar de esa manera. Solo el servicio. Los trabajadores no se pueden comprar. Solo se pueden alquilar servicios laborales por unidad de tiempo o por actividad realizada, etc. Está bien. Ahora entendemos cómo funcionan la demanda y la oferta, ¿verdad? Los discutimos el último par de días y entendimos. Aprendimos que la demanda de bienes de consumo está determinada por la capacidad de esos bienes de consumo para satisfacer los fines humanos, los deseos humanos. De acuerdo, la razón por la que estoy dispuesto a pagar por esta botella de agua es porque me da utilidad, si te gusta ese término, ¿de acuerdo? Obtengo satisfacción al consumir el agua. Ahora bien, ¿por qué contratar servicios de bienes intermedios? De acuerdo, si empleo a Joe Salerno para que trabaje, digamos que lo empleo para que sea mi asistente personal. Buen trabajo para que él haga mi mecanografía y mi archivo, etc. Bueno, quiero decir, no lo hago porque obtengo satisfacción intrínseca o porque obtengo mucha utilidad al tenerlo cerca porque es un tipo encantador e ingenioso, ¿de acuerdo? No, empleo sus servicios porque valoro las cosas que él puede producir. Escribía cartas y, ya sabes, archivaba papeles, etc. ¿Ok? Cuando McDonald's emplea a un trabajador de hamburguesas, no es que la corporación McDonald's obtenga utilidad subjetiva al tener a ese trabajador cerca. Es más bien que a McDonald's le gustaría obtener más dinero, ¿ok? Y al emplear a ese trabajador, ese trabajador produce hamburguesas y papas fritas que McDonald's puede vender por dinero. De acuerdo, el punto es la demanda, no podemos explicar la demanda de factores de producción exactamente de la misma manera que explicamos la demanda de bienes de consumo. No se basa directamente en la utilidad, la utilidad percibida subjetivamente que proporcionan. Más bien, confiamos en una de las grandes contribuciones de los economistas austríacos, comenzando con Menger y Bombaberck y Bieser y otros de los que hemos hablado, es lo que normalmente se llama la teoría de la imputación. Imputación, ¿de acuerdo? Y hablaremos de la imputación con más detalle en un momento, ¿verdad? Pero la teoría de la imputación nos dice que los precios de alquiler de factores de producción particulares, factores aislables inespecíficos utilizados en proporciones variables, vaya, eso es un bocado. De acuerdo, explicaré en un minuto qué significan las proporciones variables y aislables inespecíficas, ¿de acuerdo? Así que lea que, como los precios de alquiler de punto, 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 ciertos factores tienden a ser iguales a lo que llamamos sus productos de ingresos marginales con descuento, sus productos de ingresos marginales con descuento. Los precios de alquiler de otros factores de producción se determinan mediante negociaciones entre los propietarios de los recursos y los empresarios. Por lo tanto, los factores de producción que no cumplen con esos criterios particulares, que no son inespecíficos, aislables y en proporciones invariables, se determinan mediante la negociación entre los propietarios de recursos y los empresarios. Déjame explicarte lo que significa todo eso. Comenzaremos con algunos principios básicos de la economía de la producción o teoría de la producción y definiremos algunos de estos términos que hemos estado usando. Lo que los economistas llaman la ley de los rendimientos, es posible que haya escuchado que se la describe como la ley de los rendimientos marginales decrecientes, la ley de los rendimientos decrecientes, que es aproximadamente la misma, no es del todo correcta técnicamente, pero significa más o menos lo mismo. La ley de los rendimientos dice que si mantenemos constantes las cantidades de factores complementarios, siempre, siempre existe una cantidad óptima de cualquier factor variable. De acuerdo, por factor variable nos referimos a un factor del cual podemos usar un poco más o un poco menos en la producción. Así que imagina a los trabajadores de hamburguesas en McDonald's, la corporación McDonald's puede emplear unidades de mano de obra adicionales o emplear menos unidades de mano de obra y eso afecta la cantidad de producción que se produce. De acuerdo, la ley del retorno dice que si pensamos solo en variar el número, la cantidad de mano de obra de los trabajadores de hamburguesas que usamos, manteniendo constante el equipo que se usa, las herramientas, el tamaño del edificio, la cantidad de energía, la cantidad de tierra, etc., los otros factores de producción. Hay una cantidad óptima de trabajo, una cantidad óptima de trabajo que produce la cantidad máxima de producción para esas otras combinaciones de factores complementarios. En otras palabras, no es el caso de que podamos seguir agregando unidades de trabajo sin agregar más de los factores adicionales, los factores complementarios y siempre obtener la misma cantidad de hamburguesas adicionales. De acuerdo, permítanme darles un poco más de terminología. Lo que llamamos el producto físico marginal o simplemente el producto marginal para abreviar de un factor de producción es la adición al producto total o la producción al emplear una unidad más de ese factor, manteniendo fijos otros factores. De acuerdo, entonces la pregunta es si agregamos una unidad más de mano de obra de trabajador de hamburguesa, una hora de trabajador más o empleamos a un trabajador de hamburguesa más, ¿cuántas hamburguesas más obtenemos? Tres hamburguesas, cinco hamburguesas por unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Ese es el producto físico marginal de la unidad de trabajo adicional, ¿de acuerdo? Ahora, el principio de rendimientos marginales decrecientes nos dice que, a medida que agregamos unidades adicionales de un factor, su producto marginal, producto físico marginal, es decir, la cantidad de producción adicional que mantiene fijos a los otros factores, eventualmente comienza a disminuir, eventualmente declina. De acuerdo, ¿cómo sabemos eso? Bueno, quiero decir que podemos entender eso simplemente pensando en lo contrafactual. ¿Cómo sería si la ley de rendimientos decrecientes no se mantuviera? Imagina que tienes una maceta, una maceta de flores tan grande y tienes un tallo de maíz en ella. De acuerdo, entonces estás produciendo maíz que luego consumirás. ¿Cuáles son los insumos? Bueno, necesitas semillas, necesitas tierra, necesitas agua, fertilizante, luz solar. Supongo que es eso. TLC, tal vez tengas que hablar con la planta. De acuerdo, esas son las entradas a la producción. Así que tienes ciertas cantidades de esas cosas, obtienes una cierta cantidad de maíz. De acuerdo, se supone que digo, bueno, me gustaría obtener un poco más de maíz. Así que agregue un poco de Miracle Grow, de acuerdo, o un poco de fertilizante adicional. Al agregar este fertilizante adicional, obtengo una planta un poco más grande. Tal vez consiga dos mazorcas de maíz en lugar de una. De acuerdo, agrego un poco más de fertilizante, obtengo una planta de maíz aún más grande. ¿Cierto? Pero no es el caso de que simplemente pueda seguir agregando fertilizante pero nunca obtener una maceta más grande. Agregar más tierra, semillas, agua, luz solar y continuar obteniendo cantidades cada vez mayores de maíz. De acuerdo, quiero decir, si pudiera, podría cultivar el suministro de alimentos del mundo entero en una maceta. ¿Ok? Podría producir todo el maíz en los Estados Unidos y obtener todos los subsidios al etanol, lo siento, y alimentar a todas las personas hambrientas simplemente con una maceta. De acuerdo, y sabemos que eso no tiene sentido lógico. Es lógicamente incoherente, ¿verdad? Y la razón es porque necesita algunas combinaciones de factores para producir los productos finales, ¿verdad? Necesitas un poco de tierra adicional en algún momento. Necesitas un poco de agua adicional, necesitas una olla más grande, ¿de acuerdo? Entonces, dados los rendimientos marginales decrecientes, la única forma en que puede obtener aumentos continuos en la producción es aumentando las cantidades, no solo de un factor, sino de todos los factores en algunas combinaciones. En alguna combinación, ¿de acuerdo? Más terminología, lo que llamamos el producto marginal de ingresos de un factor de producción, es como el producto físico marginal pero expresado en términos monetarios en lugar de en unidades de bienes físicos. De acuerdo, así que volvamos al caso de McDonald's. A medida que McDonald's agrega trabajadores adicionales, puede producir hamburguesas adicionales. Luego vende esas hamburguesas en el mercado de hamburguesas en el mercado de bienes de consumo y recibe dinero, ¿cierto? Entonces, el producto marginal de ingresos de un factor es cuántos dólares más de ingresos obtengo al emplear una unidad más de este factor. Ok, ahora, finalmente, antes de que podamos analizar las cosas desde el punto de vista del emprendedor, tenemos que agregar a nuestro concepto de producto de ingresos marginales alguna noción de descuento de tiempo. De acuerdo, y creo que Joe hablará un poco más sobre el descuento y la preferencia de tiempo en su primera conferencia de mañana. Pero la idea, la idea básica es que porque la producción lleva tiempo y porque el valor de los bienes y servicios producidos en el presente es mayor que el valor de esos mismos bienes y servicios que vendrán en el futuro. Creo que usaste el ejemplo, ¿qué fue del chico que le pidió a la chica una cita? Sí, es un ejemplo típico de Salerno. Debido a que las personas tienen una preferencia temporal positiva, ¿verdad? El valor de los factores de producción que el empresario emplea hoy es mayor que el valor de estos bienes y servicios futuros que se producirán, ¿de acuerdo? Entonces, en otras palabras, debido a que la producción lleva tiempo, como empresario tengo que comprar los factores de producción hoy y luego recibo los recibos de la venta de la producción solo en algún momento en el futuro, ¿verdad? Entonces, para comparar mis desembolsos de hoy con mis recibos de mañana, necesito descontar mis recibos futuros por algún factor de descuento. Y para mayor comodidad, simplemente lo describiremos como la tasa de interés. De acuerdo, imagina que hay una tasa de interés uniforme. Entonces, el producto de ingreso marginal descontado es solo el producto de ingreso marginal descontado por la tasa de interés. Permítanme darles solo algunos ejemplos numéricos que creo que ayudaron a ilustrar el concepto de algunos de estos casos diferentes. ¿Qué queremos decir con aislable, no aislable, específico, inespecífico, etcétera? El término aislable simplemente significa que podemos aislar el producto marginal de un factor particular independiente de los otros factores. Como veremos, algunos factores no tienen productos marginales que se puedan aislar por razones que veremos. Entonces, lo que en los libros de texto describen como proporciones variables significa un proceso de producción donde hay cierta sustituibilidad entre los insumos. ¿Ok? Así que imagina que tenemos un proceso de producción que emplea tres entradas, A, B y C, ¿verdad? Y si usa cuatro unidades de A, diez unidades de B y dos unidades de C, puede producir una producción de 100 dólares. Entonces, por el bien de estos ejemplos, ignoremos el descuento y solo pensemos en términos del producto de ingresos marginales. De acuerdo, entonces puedo usar cuatro A, diez B y dos C y obtener una producción de 100 dólares. Cierto, si reduzco mi uso del factor A en una unidad, así que solo uso tres unidades de A, diez unidades de B y dos unidades de C, puedo producir una producción de 80 dólares. Así que todavía puedo producir algo de salida. No es el caso de que necesite cuatro unidades de A para producir algo. Si reduzco un poco el uso de A, obtengo un poco menos de producción medida en términos de ingresos. De acuerdo, entonces el producto de ingresos marginales del factor A en ese ejemplo es de solo 20 dólares, de acuerdo. Supongamos que tiene un proceso de producción en el que los factores solo se pueden combinar en ciertas proporciones, ¿verdad? Así que imagina que todos los trabajadores de hamburguesas tienen una espátula, está bien, y no pueden compartir espátulas por alguna razón, está bien. Entonces, si agrega otro trabajador de hamburguesas pero no le da una espátula, es inútil. De acuerdo, no puede hacer una hamburguesa sin una espátula, ¿cierto? Entonces, ese es un caso en el que para obtener cualquier salida adicional, no puede simplemente agregar una unidad de un factor. Tienes que sumar todos los factores en una proporción fija en particular, ¿cierto? Entonces, de nuevo, comience con el mismo caso. Si se necesitan 4A, 10B y 2C para producir 100 dólares, vale la pena, ¿cierto? Si bajas a 3 unidades de A, bueno, entonces también podrías tener solo el 75% de B, 7 unidades y media y 1,5 unidades de C porque el 25% adicional de B y C es inútil sin el 25% adicional de A, ¿verdad? Así que podemos imaginar que al combinar cantidades reducidas de A, B y C en la misma proporción, se pueden producir 75 unidades, 75 dólares de producción, ¿cierto? Entonces, el producto marginal de ingresos del factor A es de 25 dólares en lugar de 20. Bien, de nuevo, es simplemente la diferencia entre el valor de producción con 4 unidades de A y el valor de producción con 3 unidades de A. Bien, y observe que el valor de A es más alto aquí porque si quita algo de A, tiene que quitar algo de B y C también, ¿de acuerdo? Entonces, este es un caso en el que el producto marginal de A no es estrictamente aislable porque realmente no se puede separar el producto marginal de A de los productos marginales de B y C porque los necesita todos trabajando juntos en concierto. Ok, puedes imaginar un caso más extremo, ¿verdad? Donde el factor A es lo que llamamos un factor indispensable, ¿verdad? Lo que significa que a menos que tenga el factor A, no puede producir nada en absoluto, ¿ok? Así que puedes tener una unidad de A, dos unidades de B y tres unidades de C, por ejemplo, y obtener una producción de 200 dólares. Te deshaces del factor A, todavía tienes tus dos unidades de B y tres unidades de C, pero ahora no puedes producir nada. De acuerdo, ahora el valor de salida es cero. Así que piense, por ejemplo, en un volante de un automóvil. No es el caso de que si no tienes el volante, bueno, el auto sigue siendo igual de bueno, pero no tan bueno. No es tan bueno en absoluto sin un volante. Entonces, ¿cuál es el producto marginal de ingresos de este factor indispensable? Bueno, es equivalente al valor de toda la salida. Lo que significa que si quitas la unidad A, todo no vale nada. Así que el producto marginal del factor A es de 200 pavos. Una de las cosas que observa en este ejemplo es que no es el caso de que la suma de los productos de ingresos marginales tenga que ser igual al valor de la producción final. En un caso con factores indispensables, podría fácilmente tener el caso de que tal vez muchos factores de producción tengan un producto de ingresos marginales igual al valor de todo el automóvil, de todo el producto final, ¿de acuerdo? No hay, no viola ninguna suposición sobre los precios de los factores, ¿ok? Así que no es un caso que estemos tratando de sumar los productos de ingresos marginales para obtener el valor del producto total, ¿de acuerdo? Si podemos hacer eso o no depende de los aspectos técnicos de la producción como se describe aquí, ¿ok? Ahora volvamos al mismo tipo de análisis que hicimos ayer, donde pensamos en el precio de los factores utilizando el concepto de Bomba Berg de los pares marginales. De acuerdo, este es un diagrama muy similar al que usamos ayer para discutir los bienes de consumo. De acuerdo, imaginemos que tenemos un factor de producción en particular y asumimos que su producto de ingresos marginales es aislable, ¿ok? Así que supongamos que los empresarios, a la derecha, han hecho pronósticos del producto de ingresos marginales de varias unidades de este factor y suponen que los han descontado por la tasa de interés apropiada. De acuerdo, si empleo un factor, una unidad de este factor variable, de este factor aislable, obtengo un ingreso adicional de 30 dólares en términos de descuento. De acuerdo, al emplear a uno, el trabajador de la primera hamburguesa me produce 30 dólares en ingresos marginales descontados. Si agrego un trabajador de dos hambúrguer, obtengo 27 dólares por hora de ingresos marginales con descuento adicionales. No tanto como la primera unidad. De acuerdo, cuando agrego una tercera unidad, obtengo un producto de ingresos marginales con descuento de 25 dólares y así sucesivamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué supone que el producto de ingresos marginales o el producto de ingresos marginales descontados de estas unidades adicionales del factor valen menos que el producto de ingresos marginales descontados de la unidad anterior del mismo factor? Oye, bueno, principio de rendimientos decrecientes, cierto, entonces el producto físico marginal de estas unidades de producción disminuye a medida que aumenta su uso. Pero otra forma de pensarlo es esta. Es como cuando hicimos el ejemplo con sacos de trigo de Bombaberco de Menger, es decir, supongamos que tiene estas diferentes unidades de un factor con diferentes productos de ingresos marginales, ¿verdad? Si solo fuera a emplear una unidad del factor, no lo usaría de una manera que genere solo 20 dólares de ingresos adicionales, ¿verdad? Emplearía la unidad de servicio más valiosa del factor 1 y luego solo emplearía la siguiente unidad de servicio más valiosa del factor 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, el punto es que el producto de ingresos marginales descontados está disminuyendo en el uso del factor a medida que usamos, agregamos unidades adicionales del factor. De acuerdo. Ahora supongamos que son dueños de estos factores de producción. Si se trata de mano de obra, claro, son las personas que poseen sus propios servicios laborales. Y también tienen algunos precios de reserva o demandas de reserva para sus factores, para sus servicios de factores. Así que hay propietario, factor propietario 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Cierto? E imagina que cada uno tiene un precio mínimo por debajo del cual no ofrecería sus servicios de factor a cambio. De acuerdo. Entonces el dueño del factor 1, el trabajador 1 dice, si no puedo obtener al menos 9 dólares por hora, me quedo en casa. ¿Ok? Y el propietario del factor 2 dice, si no puedo obtener al menos 11 dólares por hora, no estoy dispuesto a trabajar y así sucesivamente. ¿Ok? De nuevo, tenemos el mismo tipo de análisis que hicimos ayer en el que queremos encontrar un precio de equilibrio o compensación del mercado pensando en los pares marginales, haciendo el análisis de los pares marginales. Podemos hacer esto en un gráfico. Es muy similar a uno de los gráficos que usamos ayer. De hecho, es bastante similar porque utilicé la función de copiar y pegar en PowerPoint y cambié el etiquetado, etc. Ok. Entonces, lo que tenemos en la línea inclinada hacia abajo, correcto, es el producto de ingresos marginales descontados del primer, dos do, tercer, cuatro tu factor y así sucesivamente, ¿verdad? Y por simplicidad, para hacer nuestra historia un poco más fácil, asumí que el precio de reserva del propietario del factor menos capaz, en otras palabras, la persona menos dispuesta a vender, está por encima del producto de ingresos marginales descontados de la última unidad del factor que está disponible. Así que hay cinco unidades del servicio de factor por ahí, ¿verdad? Lo que significa que podemos ignorar estas demandas de reserva y pensar en la determinación del precio de equilibrio, ¿cierto? Entonces, tal como lo hicimos ayer, tenemos el caso de que el precio de equilibrio del factor está determinado por el lugar donde esta curva de demanda dada por el producto de ingresos marginales descontados del factor se cruza con la línea vertical que representa el stock disponible de ese factor de producción. De acuerdo, de nuevo, esto es solo análisis de oferta y demanda. De nuevo, lo que lo hace un poco diferente del análisis que hicimos ayer, el giro es que hay que tener en cuenta que la demanda del factor de producción no es simplemente utilidad marginal, ¿verdad? Es el grado en que ese factor se puede utilizar para producir bienes y servicios que luego generarán una utilidad marginal para los consumidores que pagarán por ellos, fondos que regresarán al empresario, etc. Ahora volvemos a esta noción de imputación, esta divertida palabra imputación. El término, ¿qué significa imputar algo, verdad? Significa dar un paso atrás, ¿verdad? Entonces, la idea, el análisis que hemos estado realizando aquí nos dice que el valor de estas unidades de trabajo o unidades del factor depende del valor de los bienes de consumo que eventualmente producen. ¿Cierto? Por lo tanto, los consumidores asignan utilidad o valor a las unidades de bienes que consumen y esas utilidades o valores se imputan al revés o hacia arriba en el diagrama de Menger a los bienes y servicios de orden superior que se utilizan para producirlos. De acuerdo, y este es un punto muy fundamental que está en desacuerdo con la tradición principal de fijación de precios de factores en el enfoque clásico, en la economía clásica. Cierto, la visión clásica era la opinión de que los precios de los bienes y servicios que se intercambian en el mercado, los precios de los bienes de consumo, se explican por el costo de los factores que los produjeron. De acuerdo, entonces, si es muy costoso producir un Mercedes, un Mercedes tendrá un precio muy alto. Si es mucho menos costoso producir un Chevrolet, entonces un Chevrolet se venderá a un precio bajo. Bueno, una de las grandes ideas de los economistas austríacos fue que esta explicación tiene la relación causal exactamente invertida. No es el costo de producción lo que determina el valor del producto final. Más bien, es el valor del producto final lo que determina qué tan costoso es producir en términos de cuánto dinero se necesita para comprar los factores. Un gran ejemplo que da Mises en la acción humana es el valor de la tierra, la tierra utilizada para producir bienes particulares. ¿Alguien tiene idea de lo que es una foto? Tal vez la imagen es demasiado pequeña para que la veas. Es un viñedo. Es un viñedo. Y este es en realidad un viñedo en la región francesa de Champagne. De acuerdo. Los economistas clásicos dirían algo como esto. Dirían, bueno, si vas y compras una botella de champán en la tienda o en un restaurante, es muy caro. La razón por la que el champán es tan caro es porque esta tierra en la que se cultivan las uvas de champán es una tierra muy valiosa. De acuerdo, si quiero convertirme en productor de champán, me va a costar mucho dinero comprar un terreno para establecer un viñedo en la región francesa de Champagne. Mises señala, no, la verdad es exactamente al revés. La razón por la que la tierra en la región francesa de Champagne tiene un precio tan alto es porque la bebida que se utiliza para producir es algo extremadamente valioso para los consumidores. Debido a que las personas están dispuestas a pagar precios muy altos por beber una copa de champán, el valor de los insumos utilizados para producir champán, los precios de esos factores se ofertan donde reflejan, en un sentido importante, el valor de los bienes finales que se utilizan para producir. Si hubo algún cambio en los gustos y preferencias de las personas, por ejemplo, suponga que la policía alimentaria logra convencer a las personas de que el champán es malo, que el champán le dará un ataque al corazón o que el champán hará esto o aquello malo. Y por alguna razón, las personas deciden que ya no les gusta beber champán. ¿Qué va a pasar con estos precios de la tierra? Sí, lo van a plomear, ¿ok? Así que no es que el valor de la tierra esté intrínsecamente dado de alguna manera. Depende exclusivamente del valor de las uvas, el valor del vino, la bebida que se hace de estas uvas, ¿de acuerdo? Para decirlo de otra manera, desde el punto de vista austriaco, todos los costos son en el sentido subjetivo, costos de oportunidad. ¿Cierto? Cuando hablamos de los costos de producción del empresario o de los costos de producción del empresario, nos referimos a los precios que paga por los factores de producción. ¿Qué determina los precios de esos factores de producción? Bueno, está determinado por el valor de varios bienes y servicios que se pueden usar, que se pueden producir a partir de esos factores, ¿verdad? Así que imagina que esta tierra también se puede utilizar para el turismo. Digamos que podrías construir hoteles muy lujosos en esta tierra y podrías alquilar las habitaciones a un precio muy, muy alto, ¿verdad? Bueno, entonces el costo de usar esta tierra para cultivar uvas para champán es la utilidad o el valor que se pierde al no tener estos hoteles de lujo. Por lo tanto, el costo de implementar cualquier factor en particular en una línea de producción u otra es la utilidad o el valor que se pierde al no tener ese factor disponible en alguna otra línea de producción. Todos los costos son costos de oportunidad. Lo que se ha llamado la teoría de la productividad marginal, desarrollada principalmente por los austríacos y también por algunos de sus compañeros de viaje, J.B. Clark en los Estados Unidos, por ejemplo, es esta idea de que los precios de los factores tienden a ser iguales a sus productos de ingresos marginales descontados. De acuerdo. De la misma manera, los ingresos que reciben los propietarios de factores, llegaremos a este punto en un momento, están determinados por el producto de ingresos marginales descontados de los factores que poseen. ¿Ok? Entonces, si la pregunta es cómo se distribuye el valor o los ingresos expresados por los consumidores y sus compras entre los diferentes propietarios de factores... Bueno, se distribuye en términos de los productos de ingresos marginales, los productos de ingresos marginales descontados de los factores, los servicios de factores que poseen esos propietarios, ¿de acuerdo? Factores a través del proceso de licitación competitiva por parte de los empresarios, los factores tenderán a asignarse a sus usos más valorados en la producción. ¿Ok? Si la demanda de champán por parte de los consumidores cae y la demanda de hoteles de lujo en esta región aumenta, tenderemos a ver la venta de tierras. Los propietarios de viñedos venderán la tierra a los operadores de hoteles, está bien, asegurándose de que los recursos tenderán a asignarse a sus usos más valorados en la producción, está bien. Ahora, en términos de un bien o servicio que se puede comprar, un bien de capital o un terreno que se puede comprar de esta manera, por ejemplo, podemos calcular el precio de compra del bien productor, del bien intermedio, tomando el flujo futuro de pagos de alquiler y sumándolos y descontándolos al futuro. Entonces, la suma de los valores descontados del flujo de ingresos futuro, el flujo de ingresos se capitalizará en el valor del precio de compra del activo, ¿de acuerdo? La tierra que tiene un valor muy alto utilizada en la producción será costosa si puede comprar la tierra directamente. Del mismo modo, la máquina de excavación que puede obtener de renta center, ¿verdad? Si el valor de poder cavar en su patio aumenta, correcto, entonces los pagos de alquiler tenderían a aumentar, y luego el valor capitalizado del activo en sí aumentará de manera similar, ¿de acuerdo? Hay una serie de falacias comunes, muchas de las cuales seguramente están familiarizadas, que surgen de la falta de comprensión de la teoría de la imputación fundamentalmente subjetiva e impulsada por el consumidor y la demanda. Probablemente la más famosa es, por supuesto, la teoría del valor del trabajo asociada con Marx y sus seguidores. Marx argumentó que el valor de los bienes y servicios para los consumidores es una función de la cantidad de trabajo que se empleó en su producción. Entonces, para Marx, el trabajo es la única fuente de valor, de creación de valor, y los bienes y servicios que consumimos encarnan ciertas cantidades de trabajo en ellos. De acuerdo. Bueno, quiero decir, no se necesita pensar mucho. No es muy difícil encontrar contraejemplos que sean difíciles de explicar dentro del sistema marxista. De nuevo, si es muy difícil hacer uvas requiere mucho. Es un proceso muy laborioso. Es muy caro. Pero a los consumidores no les gusta el champán, ¿verdad? No van a pagar un alto precio por el champán solo porque muchos trabajadores tuvieron que sudar y esforzarse para hacerlo, ¿ok? Quiero decir, puedes emplear toda la mano de obra que quieras para tratar de producir abrigos de piel o chaquetas de plumas que vendes en Auburn en junio, y probablemente no obtendrás mucho dinero vendiéndolos, ¿de acuerdo? No importa cuánto trabajo se invirtió en ellos. El enfoque austríaco dice que el valor de ese trabajo depende del valor que los consumidores le dan al bien final. De acuerdo. Con esta configuración básica en el análisis de la demanda y la oferta, podemos hacer lo que hicimos ayer y decir bien lo que explica los cambios en los precios de los factores de producción. A veces los salarios suben, a veces bajan, a veces los precios de la tierra suben y bajan. ¿Por qué? ¿Cómo podemos explicarlo? Bueno, podemos explicarlo cambiando las curvas de oferta y demanda, tal como lo hicimos ayer, ¿cierto? Podemos imaginar que la oferta o stock disponible de un factor de producción aumenta o disminuye. Podemos desplazar esa curva de oferta vertical de izquierda a derecha. Y podemos imaginar que el producto marginal de ingresos del factor cambia debido a un cambio en las preferencias de tiempo de las personas que afectan la tasa de interés. O porque los cambios, los cambios en la productividad física del factor, en función de la disponibilidad de factores complementarios y así sucesivamente. Veamos algunos ejemplos, ¿verdad? Podemos imaginar que hay un aumento en la oferta del factor, ¿verdad? Así que pasamos de la acción original S a esta nueva acción S' Si asumimos que el cronograma del producto de ingresos marginales sigue siendo el mismo, entonces el precio de alquiler de equilibrio de ese factor caerá de P1 a P2. Esto podría ser, se podría pensar en el mercado laboral, por ejemplo. Imagine que hay un cambio en las normas culturales, por ejemplo, sobre las mujeres en la fuerza laboral. Y así, las mujeres que antes no habrían ingresado a la fuerza laboral porque no se consideraba socialmente aceptable, ahora deciden ingresar a la fuerza laboral y, por lo tanto, aumenta la oferta de mano de obra disponible para la venta. Eso tenderá a bajar los salarios. Bien, si pensamos en el trabajo en un mercado laboral geográficamente aislado en particular, el mercado de la construcción de viviendas en el sur de California, ¿verdad? Si hay un aumento en la inmigración de mano de obra no calificada o calificada para México que es útil en la industria de la construcción, ¿verdad? Ese aumento en la oferta, la oferta de trabajadores disponibles tenderá a reducir los salarios de mercado en la industria de la construcción. También podría pensar en el papel de la educación aquí. Los hombres y las mujeres en edad universitaria y de escuela secundaria pueden elegir estar en la fuerza laboral o pueden elegir estar en la escuela a tiempo completo. Si el precio de la educación universitaria aumentara, si las tasas de matrícula aumentaran, entonces, al margen, algunos estudiantes universitarios abandonarían la escuela y entrarían en la fuerza laboral, lo que conduciría a un cambio correcto, nuevamente, hacia la derecha en la curva de oferta aquí y tendería a ejercer una presión a la baja sobre los salarios. De acuerdo. Veamos un par de ejemplos diferentes de cambios en la demanda. De acuerdo. Primer ejemplo, supongamos que hay un cambio en la tasa de interés. Supongamos que las tasas de interés suben debido a la política contractiva de la Reserva Federal, la política monetaria contractiva, ¿verdad? Entonces, lo que he hecho aquí es que, además del cronograma de productos de ingresos marginales descontados, también he incluido el cronograma de MRP sin descontar. ¿Cierto? Así que recuerde que el producto de ingresos marginales descontados será menor que el producto de ingresos marginales no descontados. De acuerdo. Así que imagina el horario de MRP como se muestra allí y el horario de DMRP es el que se muestra en negro, ¿verdad? Así que imagina que la tasa de interés sube. De acuerdo. A pesar de que el producto de ingresos marginales en términos nominales no ha cambiado en absoluto, ¿verdad? Aplicar una tasa de descuento más alta significa que el descuento en el producto de ingresos marginales será más bajo de lo que era antes, ¿verdad? Entonces, el horario de DMRP cambia al azul, de prime dado por DMRP prime, ¿verdad? Y eso ejerce una presión a la baja sobre el precio del factor. Por lo tanto, el precio de equilibrio del factor cae de P1 a P2. ¿Ok? También podría imaginar que la tasa de interés se mantiene igual, el factor de descuento se mantiene igual, pero el producto de ingresos marginales en sí cambia, ¿verdad? Supongamos que el físico, el producto físico marginal sube y, en consecuencia, el producto de ingresos marginales sube DMRP, el que está en negro a MRP prime, el que está en azul, correcto. Bueno, eso trae el programa DMRP con él, está bien, y así el precio de equilibrio aumentaría de P1 a P2. ¿Entiendes la idea? Está bien. Hablemos de algunos detalles que se aplican al mercado laboral. ¿Por qué hacer esto? Bueno, quiero decir, claro, hay un sentido en el que podemos analizar el mercado laboral usando exactamente las mismas herramientas que usamos para explicar los mercados de trabajo y de bienes de capital, etc. Pero me refiero al mercado laboral, número uno, tiene algunas peculiaridades asociadas con el hecho de que no se puede comprar mano de obra, solo se puede alquilar. Y debido a que nosotros mismos somos seres humanos y muchos de nosotros estamos empleados en el mercado laboral, tendemos a encontrar lo interesante. Los responsables de la formulación de políticas tienden a intervenir en el mercado laboral más que en otros mercados. Por lo tanto, vale la pena tomarse un poco de tiempo para analizar algunos de los detalles asociados con el trabajo de parto. Pensemos de nuevo, volvamos atrás y pensemos un poco más en la demanda de mano de obra. De acuerdo, recuerde que nuestra historia básica es que el valor de la mano de obra hay, por lo tanto, la disposición del empresario a pagar por los servicios laborales depende de los precios de mercado, dados por la utilidad subjetiva, de los bienes y servicios finales que la mano de obra se utiliza para producir. La gente se pregunta y se pregunta por qué algunas profesiones ganan salarios más altos que otras y simplemente no parece correcto o no parece justo que, ya sabes, un maestro de escuela, incluso en un mercado privado de educación, digan que un maestro de escuela puede ganar, ya sabes, 30 o 40 dólares cero, un año y un atleta profesional puede ganar millones de dólares al año. Bueno, eso parece estar mal, ¿verdad? Porque un maestro de escuela lo es. O usemos un ejemplo diferente, digamos una enfermera, ¿verdad? Una enfermera realmente se ocupa de las necesidades básicas de salud de las personas, mientras que un atleta estrella solo nos entretiene. Parece que una enfermera vale intrínsecamente más que un atleta profesional. ¿No debería una enfermera ganar más? Bueno, el análisis económico nos dice que en los mercados libres de servicios laborales, los salarios van a estar determinados por las valoraciones que los consumidores adjuntan a las unidades marginales del factor. Y nuestra disposición a pagar por una hora más de trabajo de una enfermera, los servicios de enfermeras es mucho, mucho más baja de lo que la gente está dispuesta a pagar para ver a LeBron James por una hora más, a pesar de que anoche tuvo un juego bastante pésimo. De acuerdo, entonces, ya sabes, si crees que está mal que los atletas profesionales ganen salarios tan altos, el defecto no está en las instituciones del mercado laboral, sino en todos nosotros. Enojarse con sus semejantes por estar dispuestos a pagar tanto a través de los precios de los boletos y las tasas de publicidad más altas para los juegos televisados y la mercancía, y así sucesivamente, pagar tanto para ver a LeBron James hacer lo suyo. Está bien. Uno de los determinantes más importantes del producto físico marginal de una unidad de trabajo es la calidad y cantidad de los bienes de capital complementarios. De acuerdo, está disponible. Quiero decir, es bastante obvio si piensas en un granjero que intenta cultivar trigo con una guadaña, un pico y una pala. De acuerdo, un agricultor no puede cultivar una gran cantidad de trigo por día con ese tipo de herramientas. De acuerdo, pero ahora imagina al mismo granjero con una cosechadora combinada. De acuerdo, el agricultor ahora puede producir mucho más trigo por hora o por día al tener este equipo sofisticado y sofisticado. De acuerdo. Entonces, si piensas, bueno, ¿por qué es que los trabajadores tienden a ganar mucho más hoy de lo que ganaban en años pasados, incluso en términos ajustados por inflación? ¿Por qué un barrendero de calles hoy gana mucho más de lo que ganaba un barrendero de calles hace 100 años? Bueno, no es porque el gobierno haya intervenido para aumentar los salarios de los barrenderos. Y no es porque los sindicatos hayan ejercido su poder de negociación colectiva para aumentar los salarios de los barrenderos. De hecho, los salarios han tendido a aumentar más rápidamente en las industrias que están menos sindicalizadas, ¿cierto? No, la razón por la que los barrenderos ganan mucho más hoy en día es porque el valor de una unidad marginal de su trabajo es mucho mayor que hace 100 años. Porque hace 100 años, todo lo que tenían era una escoba. Una escoba y un recogedor. Ahora tienen esas pequeñas máquinas, esos pequeños vehículos que conducen con los pequeños cepillos. De acuerdo, me encantaría conducir uno de esos. Parece muy divertido. Básicamente, son los aumentos de capital por trabajador los que explican el aumento secular de los salarios a lo largo del tiempo. Solo como nota al margen, un tema en economía que ha recibido mucha atención en los últimos años, lo que llaman microfinanzas o microcapital, desarrollo de microempresas. Es posible que esté familiarizado con este tipo, Mohamed Yunus, que ganó el Premio Nobel de la Paz la última vez. Es un economista bangladesí, doctor en economía por la Universidad de Vanderbilt, que dirige un banco o una especie de entidad bancaria llamada Grameen Bank en Bangladesh, donde concede préstamos muy pequeños a personas, en su mayoría mujeres, para que puedan participar en las llamadas actividades empresariales, para que puedan iniciar sus propios negocios. Y una especie de modelo, el modelo de desarrollo del Banco Grameen, es que la forma más segura de sacar de la pobreza a un país muy pobre como Bangladesh es facilitar mucho el espíritu empresarial, convertir a las personas en Bangladesh en empresarios que posean sus propios negocios, convertirlos en empresarios en cierto sentido. Bueno, quiero decir, hay mucho que se puede decir sobre los detalles del modelo del Banco Grameen, y hay algunos problemas asociados con el propio señor Eunice y sus estrategias y la medida en que su banco se ha basado principalmente en las donaciones del gobierno. En realidad no hay un banco, un banco de empresa privada. Pero el punto que es relevante aquí, y un punto que no se ha planteado tanto en la discusión en el último año sobre el Banco Grameen, es que si miramos históricamente el desarrollo económico, si miramos a los países que comenzaron muy pobres, me refiero a todos los países occidentales, correcto, el período medieval tardío a través de la revolución industrial hasta el presente, incluso los países, los tigres asiáticos, etc., que crecieron muy rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial. En todos esos casos, la forma en que esos países pudieron aumentar rápidamente el nivel de vida del PIB per cápita en un período de tiempo relativamente corto fue a través de grandes aumentos en la cantidad de capital invertido por trabajador. En otras palabras, aumentos en la productividad laboral, salarios más altos. Casi todo eso se explica por el crecimiento salarial, lo que sugiere que la mejor manera de aumentar los niveles de vida en Bangladesh es hacer que Nike construya muchas fábricas grandes allí y emplee a muchas personas como asalariados, ¿de acuerdo? Quiero decir, es hipotéticamente posible, es concebible que un país pueda salir de la pobreza a través de pequeñas empresas familiares. Pero eso nunca ha sucedido en la historia. No conocemos ningún ejemplo de eso. En todos los demás casos, ha sido el aumento de la productividad laboral reflejado en el crecimiento de los salarios lo que ha llevado a un aumento de los niveles de vida en los países pobres. Eso es algo muy pasado de moda porque suena como si estuvieras respaldando talleres clandestinos y todo tipo de cosas horribles en lugar de la autonomía y el respeto propio individual, etc., de ser dueño de tu propio negocio. Por eso nadie lo dice, pero lo digo yo. De acuerdo, otra cosa que afecta la demanda de mano de obra podría ser el gusto del empleador por la discriminación. No recuerdo haber dicho antes que si empleo a Joe Salerno como mi asistente personal, no lo hago porque me guste personalmente. Solo lo haría porque sus servicios son valiosos para mí, está bien. Si soy un ejecutivo, claro, contratarlo hace que mis servicios que vendo en el mercado de servicios ejecutivos sean más valiosos. De acuerdo. Bueno, quiero decir que podría darse el caso de que, además de su valor para mí como insumo, tal vez consuma un poco de tenerlo cerca. De acuerdo, tal vez me guste. O un caso más realista, tal vez simplemente no me gusta, está bien. Y no estoy dispuesto a pagar tanto como lo exigirían sus servicios laborales porque simplemente no quiero tenerlo cerca, ¿cierto? O el ejemplo que Joe vio ayer, ya sabes, el empleador al que no le gustan las pelirrojas, el ejemplo favorito de Murray Rodbar, se niega a contratar pelirrojas, está bien. Bueno, eso reduce la demanda general de pelirrojas, de los servicios laborales de las pelirrojas y puede reducir los salarios de las pelirrojas, está bien. Ahora resulta que tendería a ser muy costoso para un empleador participar en tal comportamiento. No esperaríamos empíricamente ver muchas empresas que se niegan a contratar pelirrojas porque al hacerlo están aumentando su propio costo laboral porque se han aislado de un segmento particular del mercado, ¿verdad? Puede haber pelirrojas muy competentes que no serán contratadas por esta empresa, que pueden ser contratadas por competidores. Es probable que otras empresas compitan con la empresa discriminatoria. Sin embargo, este gusto por la discriminación puede ejercer una presión a la baja sobre los salarios de las pelirrojas, ¿de acuerdo? Un poco más sobre la oferta de mano de obra, ¿verdad? Algo que afecta la oferta de mano de obra son los gustos de los trabajadores por estar en diferentes ocupaciones. De acuerdo, es cierto que la razón principal por la que muchas personas se involucran ofrecen sus servicios en el mercado laboral es para ganar dinero, para obtener ingresos. Cierto, pero las personas también pueden obtener satisfacción o insatisfacción intrínseca al ser empleadas en líneas de trabajo particulares. De acuerdo, hay algún valor de consumo en estar en una ocupación u otra, ¿cierto? Yo, por ejemplo, entré en la profesión, elegí ser profesor de economía, no por las grandes sumas de dinero que gano como profesor de economía. Naturalmente, podría dedicarme a otra línea de trabajo y ganar, ya sabes, billones de dólares si quisiera. Simplemente elijo no hacerlo. No sé si puedes detectar el sarcasmo en una transmisión por Internet, pero no, quiero decir que obtengo mucha satisfacción intrínseca con lo que hago, ¿verdad? Entonces, mi decisión de ingresar al mercado laboral de profesores de economía no está impulsada exclusivamente por los salarios que están disponibles en esa profesión, aunque en el margen eso sí tiene un impacto, ¿verdad? A algún precio, el salario sería tan bajo que iría y entraría en alguna línea de trabajo alternativa que disfruto menos porque valoro más tener los ingresos, ¿verdad? Lo que los economistas laborales denominan diferenciales compensatorios se refiere a los salarios adicionales que se requieren en industrias particulares para atraer trabajadores a esas industrias porque la ocupación es inherentemente desagradable. Así que hay mucha evidencia empírica sobre esto. Por ejemplo, los recolectores de basura ganan más que los que entregan muebles, aunque son muy similares, los trabajos son muy similares en términos de sus características físicas. Te agachas, recoges cosas y las pones en un camión. De acuerdo, pero debido a que los recolectores de basura tienen que trabajar con basura maloliente y apestosa y nadie quiere hacer eso, los salarios en esa industria deben ser más altos para atraer trabajadores a esa ocupación. Podemos explicarlo de manera muy simple con este gráfico, si puedo volver por un momento aquí. Bien, puede imaginar que en el mercado de los recolectores de basura, estas demandas de reservas son mucho más altas que en el mercado de los cargadores de camiones para muebles. De acuerdo, con un salario de mercado de 20 dólares, por ejemplo, eso sería más bajo que las demandas de reserva de muchos trabajadores potenciales. Entonces, si piensa en nuestros gráficos de ayer en los que la demanda de reserva de los poseedores del bien o servicio es más alta, ¿verdad? Si esta curva estuviera muy arriba, entonces el salario de mercado se determinaría en un nivel más alto, ¿verdad? Dependiendo de la relación entre esa curva de dominio de reserva y esta curva de demanda original. De acuerdo, debería haber puesto eso ahí, el gráfico ahí. De acuerdo, y por cierto, volveremos en un momento. Este punto sobre los gustos de los trabajadores nos recuerda que hay mucha heterogeneidad en el mercado laboral. No todos los trabajos son iguales y no todos los trabajadores son iguales. Y hay un proceso de clasificación que tiene lugar en el mercado laboral donde los trabajadores con características o atributos o preferencias particulares se combinan con trabajos que tienen características particulares. Volveremos a ese punto en un momento. Los salarios y las ocupaciones alternativas afectan la oferta de mano de obra, como el ejemplo de mi profesor, ¿verdad? Si mi próxima mejor oportunidad es ser, Dios, ¿qué sería? Un cantante de ópera, ¿verdad? Y los salarios de, ¿qué es eso? Guardián de seguridad. Guardián de seguridad, gracias. Custodio. Si los salarios de los guardias de seguridad aumentaran sustancialmente, podría sustituir a los profesores fuera del mercado laboral, ¿verdad? También puede haber restricciones privadas y gubernamentales a la entrada en los mercados laborales que afectan los salarios de equilibrio. Hay toda una literatura sobre licencias ocupacionales que explica cómo las juntas de licencias con asistencia del gobierno pueden restringir la oferta de mano de obra en ocupaciones particulares, una especie de efecto de cartelización para aumentar el precio. Por ejemplo, tomemos el mercado de servicios de abogados, ¿verdad? Quiero decir, podrías imaginar un mundo en el que cualquiera que quiera pueda ser abogado. No tiene que tomar, no tiene que ir a la escuela de leyes, no tiene que aprobar un examen de la barra, no tiene que estar certificado por el Estado. En este momento podrías pensar, bueno, ¿quién emplearía a un abogado así? Bueno, quiero decir, podría darse el caso de que para servicios legales particulares, alguien que haya estado empleando a alguien que haya tenido tres años de capacitación en una escuela de leyes no sea necesario. De hecho, de facto, hay muchos servicios que pueden ser realizados fácilmente por personas que no son abogados, aunque a menudo los realizan abogados en bienes raíces, por ejemplo, ¿cierto? En algunos estados, necesita un abogado para manejar los documentos de compra de una casa. En otros estados, solo necesita un asesor o un procesador de títulos que no sea abogado, pero que haga exactamente el mismo trabajo, maneje exactamente los mismos documentos. Si piensa en la profesión médica, el aumento de las llamadas enfermeras practicantes que no son médicos que no han aprobado el examen de licencia médica estatal, pero que aún realizan muchos de los mismos servicios que realizan los médicos. De acuerdo, mucha atención médica de rutina. Así que imagina que incluso sin exámenes de abogados y este tipo de certificación oficial, algunas personas podrían especializarse en la prestación de servicios legales y habría una demanda de sus servicios y habría una oferta de personas disponibles para realizar esos servicios, ¿verdad? Entonces, algunos abogados inteligentes se juntan y dicen, oye, ya sabes, no deberíamos permitir que cualquiera sea abogado. Quiero decir, eso no sería de interés público, ¿cierto? Entonces podría haber todo tipo de personas que ofrecen servicios legales que no están debidamente capacitadas y que están engañando al consumidor desinformado. Necesitamos tener restricciones sobre quién puede ser abogado. Tenemos que hacer que todos vayan a la facultad de Derecho y tengan un título. Por ejemplo, necesitamos que todos aprueben un examen realmente difícil y que todos obtengan una licencia del Estado, del gobierno que dice que por la presente está calificado para ejercer la abogacía. De acuerdo, entonces imagina que todas estas restricciones se implementan, por ejemplo, hacer que todos tomen el examen de la barra. Bueno, el stock disponible de servicios de abogados en un mundo en el que tienes que aprobar el examen de la barra e ir a la escuela de leyes, etc. Para ser abogado, es menor que el stock de personas que podrían realizar servicios legales en ausencia de la restricción de licencia, ¿de acuerdo? Entonces, el efecto de tener restricciones de entrada es obviamente aumentar los salarios, ¿verdad? Por lo tanto, el precio de equilibrio de los servicios legales en un mundo con todas estas restricciones es más alto de lo que sería de otra manera. En este momento, si habla con abogados, no dirán, bueno, por supuesto que debemos tener estos estrictos requisitos de licencia para que podamos ganar más dinero. Dirán, Dios mío, tenemos que proteger al público de abogados sin escrúpulos. Quiero decir, hay mucho que se puede decir sobre ese argumento y lo falaz que es, ¿verdad? Bueno, quiero decir, obviamente asume que la gente es, es extremadamente condescendiente. Asume que los consumidores no podrían saber quién está realizando servicios decentes o no. No podían confiar en certificadores independientes de terceros, etc. Pero quiero decir, siempre pienso, bueno, si proteger el bienestar público es la razón de ser de las licencias ocupacionales para abogados o médicos, ¿qué explica los requisitos para las licencias ocupacionales para barberos? ¿Por qué tienes que pasar una prueba y obtener un certificado del gobierno para poder cortarte el pelo? ¿Sabes? ¿Es para proteger al público de la amenaza del cabello malo? ¿Es realmente difícil llegar a una especie de justificación de interés público para ese tipo de restricciones? De acuerdo. Permítanme contarles un poco. Hablemos un poco más sobre algunos de los detalles o peculiaridades de la compensación. Lo primero que debe tener en cuenta es que los empleadores ofertan por los servicios laborales de acuerdo con el producto de ingresos marginales descontados de las unidades de trabajo. Cierto, pero la forma en que se pagan las unidades de trabajo puede ser bastante compleja. En otras palabras, puedo generar, digamos, 100 dólares por hora en servicios laborales para mi empleador en términos de producto de ingresos marginales descontados. Pero no tengo que conseguir esos 100 dólares en efectivo, ¿verdad? Podría recibirlo. Podría recibirlo en efectivo. Podría recibir parte de él ahora y parte de él en compensación diferida. Podría recibir algo de eso en efectivo y algo de eso en servicios como beneficios complementarios, seguro de salud, atención médica, planificación de la jubilación, etc. Podría recibir algo de eso en términos de disfrute o satisfacción. En otras palabras, mi empleador podría decir, mira, puedes conseguir 100 dólares la hora y trabajar en un cubículo poco atractivo o puedes conseguir 75 dólares la hora y trabajar en esta lujosa oficina. Y algunos trabajadores estarían felices de recibir parte de su compensación en términos de un ambiente de trabajo agradable. Mientras que no hay nada en nuestra teoría que diga que los salarios deben pagarse exclusivamente en efectivo por adelantado. De acuerdo. Resulta que empíricamente la relación entre salario o compensación en efectivo y beneficios complementarios no es la que presumiblemente surgiría en un mercado laboral libre, ¿verdad? Gran parte de ella se ve afectada por la política fiscal. Entonces, el hecho de que los salarios estén sujetos a impuestos, pero el valor en efectivo de los beneficios complementarios no esté sujeto a impuestos, significa que muchos de nosotros preferimos recibir parte de nuestra compensación en términos de seguro de salud y jubilación, contribuciones a nuestras cuentas de jubilación, etc. Porque eso reduce nuestra carga fiscal general, ¿verdad? Así que hay una distorsión en el mercado laboral. Un ejemplo de una distorsión del mercado laboral, una política fiscal efectiva sobre la relación entre salarios y beneficios. Un punto interesante sobre los salarios mínimos es que algunos economistas han observado que hay casos en los que los salarios mínimos se han aumentado o establecido donde antes no se establecían. Y si recuerdan en el diagrama que tuvimos ayer, de hecho lo vimos dos veces, yo tenía una versión, yo tenía una versión, correcto, donde el gobierno establece un salario mínimo legal que está por encima de la compensación del mercado o el salario de equilibrio, correcto, que conduce a un exceso de oferta de mano de obra. La cantidad de mano de obra suministrada excede la cantidad de mano de obra demandada. Hay un excedente de mano de obra, desempleo y una reducción en la cantidad de mano de obra empleada. De acuerdo, menos trabajadores, hay menos transacciones laborales de las que habría en ausencia del salario mínimo. Sin embargo, algunas personas han observado, como dije, que hay mercados particulares en los que se han impuesto o aumentado los salarios mínimos y la cantidad de mano de obra empleada no parece disminuir o no baja tanto como nuestro análisis predeciría. ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Significa eso que no hay una demanda de mano de obra con pendiente descendente? Bueno, una explicación en algunos mercados es que incluso en industrias de bajos salarios, como la comida rápida, por ejemplo, los trabajadores reciben parte de su compensación en beneficios no monetarios, como descansos, comidas con descuento, ya sea que un empleador le suministre un uniforme, etc. Bien, entonces, lo que algunas empresas han hecho en la comida rápida, por ejemplo, es responder a un aumento en el salario mínimo del gobierno no despidiendo trabajadores, sino reduciendo sus salarios reales mientras continúan pagando el salario mínimo legalmente obligatorio al darles a los trabajadores descansos más cortos, haciéndoles comprar sus propios uniformes en lugar de proporcionarles los uniformes, haciéndoles comprar comidas en lugar de darles comidas a precio reducido o comidas gratis. Y en los casos de industrias en las que existen beneficios complementarios adicionales, como el seguro de salud, etc., lo que reduce la cantidad de cobertura de esos, la provisión de esos beneficios complementarios. De modo que el valor real del salario ha bajado a pesar de que la cantidad de efectivo que está pagando por hora se mantiene igual o aumenta. ¿Cierto? Entonces, los empleadores tienen formas de ajustar la compensación real de una manera que intente sortear las restricciones artificiales sobre los salarios monetarios, está bien. Otra cosa que observamos en algunos mercados laborales es que los empleados a menudo tienen una relación a largo plazo con empleadores particulares. Bien, no es el caso de que cada transacción del mercado laboral sea una especie de transacción del mercado al contado en la que contratas una unidad de trabajo por una hora o por un día y luego, al final del período de negociación, el empleador y el empleado toman caminos separados y nunca se vuelven a ver. ¿Ok? Me refiero a que la mayoría de nosotros estamos empleados en relaciones a largo plazo con empleadores particulares, ¿verdad? Y así, la cantidad de pago puede variar considerablemente durante el período de esta relación, ¿verdad? Y lo que nuestra teoría explica es que el monto total de la compensación recibida durante este período reflejará el valor total del producto de ingresos marginales descontados durante este período. Pero puede que no sean iguales en el día a día, ¿verdad? En otras palabras, hay algunas ocupaciones en las que los empleados individuales, los nuevos empleados que recién están comenzando, en realidad pueden recibir un pago menor que su producto de ingresos marginales con descuento. Y a los empleados más veteranos o titulares se les paga más que su producto de ingresos marginales descontado. Y las empresas pueden usar esto como un dispositivo de incentivo, como un medio para tratar de alentar a los trabajadores más jóvenes a invertir en capacitación específica de la empresa, etc., y a hacer las cosas que son necesarias para ser promovidos para convertirse en trabajadores más mayores en algún momento. Por lo tanto, esto no indica un defecto o una imperfección en el mercado laboral. Simplemente implica que si estos socios comerciales tienen relaciones a largo plazo, no es el caso de que el salario sea igual al DMRP en cada momento exacto. Son iguales en promedio a lo largo de la vida de la relación. Un punto adicional sobre los salarios es que las personas que trabajan por cuenta propia, que son propietarias de sus propias empresas, reciben parte de su compensación en forma de salario implícito. Lo que significa que el propietario de una pequeña empresa no puede escribirse un cheque y llamarlo pago de salario y completar un formulario W-2 para sí mismo, ¿verdad? El dueño del negocio, la compensación que recibe es en forma de las ganancias que obtiene su negocio. Sin embargo, en un sentido funcional, el sentido de la teoría económica, al menos parte de esa compensación refleja lo que llamamos un salario implícito, es decir, la cantidad que podría ganar en su próxima mejor oportunidad si no fuera propietario de un negocio. En otras palabras, si soy dueño de mi propio negocio y gano 100 dólares cero, en ganancias, que me pago a mí mismo, pero si renuncio y me voy a trabajar como ingeniero de software, podría ganar 60 dólares cero, correcto, luego 60, de los 100 dólares cero, que soy. Lo que constituye mi ganancia refleja una especie de salarios, los costos de oportunidad de mi trabajo, los salarios a los que he renunciado por no ser programador de computadoras, ingeniero de software. Y para que 100 dólares cero, no todo es ganancia. Solo una parte es ganancia y una parte refleja mi salario implícito. El punto es que uno no puede simplemente mirar las estadísticas generadas por el gobierno sobre pagos de salarios, niveles de ganancias, montos de ganancias, etc. Y vaya de eso directamente a las categorías económicas de ingresos laborales o salarios, ganancias, de las que hablaremos en la sesión de la tarde, etc. ¿Cierto? Entonces, lo que el negocio del contador registra como ingreso salarial o ingreso de ganancias no necesariamente corresponde a las categorías económicas de salarios y ganancias. De acuerdo. Un par de aplicaciones y extensiones antes de que nos detengamos a hacer preguntas. Un punto interesante es que en nuestro análisis no hay distinción entre producción y distribución. Una distinción que a veces se ve en la literatura económica. Que la producción de pozos tiene lugar y luego, posteriormente, en un paso separado, los ingresos se distribuyen entre la tierra, el trabajo y el capital, los trabajadores de diferentes clases, etc. No, de hecho, los propietarios de los factores obtienen los ingresos a medida que los recursos se emplean en el proceso de producción. De acuerdo. Los ingresos se generan a medida que se produce la producción. No hay producción y luego una etapa separada en la que todos los ingresos se dividen entre diferentes categorías de factores. Está bien. La distribución tiene lugar en la producción, de acuerdo. Un par de otros puntos más técnicos. Imagine un mundo en el que no haya incertidumbre sobre cuáles serán los precios futuros, cuáles serán las condiciones futuras del mercado. De acuerdo, los empresarios saben con certeza que si pagan ciertos precios por los factores de producción en el presente, los usan para producir bienes y servicios que pueden vender en el futuro, saben exactamente cuáles serán esos precios. Saben exactamente cuáles serán sus ingresos en el futuro al vender la producción que producen con los bienes y servicios con los factores que compran en el presente. De acuerdo. Bueno, en un mundo como ese, ¿qué ingresos se obtendrán? Bien, bueno, si tengo que pagar el producto marginal de ingresos descontado completo por cada factor que empleo en la producción, bueno, no me quedará dinero después de que se generen los recibos. Está bien, entonces el precio. Si los precios de todos los factores de producción se ofertan hasta sus productos de ingresos marginales descontados, no queda nada para el empresario una vez que se lleva a cabo la producción, está bien. Entonces, ¿qué factores generarán ingresos en un mundo como ese? Bueno, solo lo que llamamos, podríamos llamar una especie de factores de producción originales, generará ingresos en un mundo en ausencia de incertidumbre. Por lo tanto, la tierra seguirá generando ingresos, una renta por el uso de la tierra. El trabajo generará ingresos porque los servicios laborales deben ser compensados, ¿verdad? Pero los propietarios de bienes de capital no recibirán ningún ingreso. ¿Por qué? Porque los ingresos que generen esos bienes de capital se imputarán a la tierra y al trabajo los factores de producción originales que se utilizaron para producirlos. De acuerdo. Por lo tanto, los propietarios de bienes de capital pueden recibir una devolución de intereses. O para decirlo de otra manera, el factor tiempo, el hecho de que el empresario esté dispuesto a renunciar al consumo presente en previsión de las ganancias que recibirá en el futuro, su preferencia de tiempo será recompensada en términos de un rendimiento de intereses. De acuerdo, pero la productividad de sus bienes de capital en sí mismos no generará ingresos, no obtendrá un ingreso neto. El ingreso bruto de esos bienes de capital se pagará a los factores de producción utilizados para producirlos y así sucesivamente hasta los bienes y servicios originales o de mayor orden, está bien. Un comentario sobre la tierra, mencionó esto antes, lo que los economistas separan la tierra en dos componentes distintos. La tierra en el sentido económico es la parte de la tierra que es verdaderamente dada por la naturaleza o inagotable. De acuerdo, entonces la existencia de la tierra en un área geográfica definida específica, en un tiempo y espacio específicos, la parte que no se puede agotar, no se puede agotar. De acuerdo, lo que a veces llaman tierra original o tierra básica o tierra terrestre, en un mundo sin incertidumbre, ganará su producto de valor marginal descontado. De acuerdo, lo que los economistas llaman tierra geográfica o tierra que incorpora mejoras de capital, por ejemplo, un campo que se usa en la agricultura, cierto, incorpora no solo la tierra en sí, sino la forma en que esa tierra se ha transformado mediante la aplicación de mano de obra y bienes de capital en algo que se puede usar para cultivar maíz o lo que sea. De acuerdo, entonces la parte mejorada de la tierra es un bien de capital, cuyo rendimiento se imputará al trabajo y a la tierra básica o económica que se utilizó para su producción. De acuerdo, otro, veamos, ¿cuántas aplicaciones más tengo? Tantas como quieras. De acuerdo, en realidad lo haré, ya que son las 1120, haré una más y luego me detendré. El punto terminológico importante que utilizamos en nuestro análisis en cuanto al término renta, el concepto de renta, la forma en que los economistas usan el término renta, la forma en que se usa la renta en el análisis realista causal, es un poco diferente de la noción de renta de sentido común y diferente de la forma en que otros economistas usan el término renta. Seguimos la terminología que más claramente desarrolló el economista estadounidense Frank Fetter a principios del siglo XX. Esa renta simplemente significa el pago por unidad de tiempo por los servicios de un bien. Ok, y esta es la definición de sentido común, ¿verdad? Alquilas un apartamento, pagas el alquiler de un apartamento, tantos dólares al mes. El derecho a vivir en el apartamento. Cuando vine aquí por la semana, volé a Atlanta y alquilé un auto. De acuerdo, y estoy pagando tantos dólares por día por el derecho a usar ese auto de alquiler. Ok, así que el alquiler es simplemente el pago a cualquier factor de producción. No es solo que algunas personas piensan que los alquileres solo se aplican a los bienes raíces. No, pero si voy a, quiero decir, no sé cómo lo llaman aquí, pero donde vivo lo llaman renta center. Vaya, puede alquilar muebles, puede alquilar herramientas de jardín, etc. Bueno, quiero decir, las alquilas y el pago que uso, el pago que le doy a la tienda por el uso de la máquina excavadora es un alquiler. Estoy alquilando los servicios de ese bien. Ahora, algunos economistas han usado el término renta de maneras específicas que creo que pueden ser engañosas. David Ricardo usó el término alquiler para referirse solo a una cierta parte de los pagos que se destinan a factores. Por lo tanto, no todo lo que pago para alquilar la máquina excavadora es un alquiler, solo la parte que se destina a ese factor más allá de la cantidad necesaria para llevar el factor a la producción. Alfred Marshall introdujo la noción aún más confusa de una quasi-renta, el pago a un factor más allá de la cantidad necesaria para retener el uso de ese factor en la producción. Para nuestros propósitos, puede ignorar esos usos por completo y concentrarse en el sentido más directo de que todo el pago a un factor es el alquiler a ese factor. De acuerdo, los alquileres son simplemente pagos de factores, todos los pagos a factores, de acuerdo. El precio de un bien duradero, un refrigerador que puede comprar, una máquina de excavación que puede comprar, un terreno que puede comprar, algo que dura, el valor de capital de un bien duradero se determina capitalizando el flujo de alquileres futuros esperados. Así que pronosticar los precios de alquiler que se pagarían por el uso de ese factor a lo largo del tiempo y descontarme por la tasa apropiada de preferencia de tiempo, está bien. Por cierto, ya sabes, Joe dio algunos ejemplos de... Explique cómo sabemos que la preferencia de tiempo es positiva, ¿verdad? Si no hubiera una preferencia de tiempo positiva, entonces el chico le quitaría el cepillo a la chica de Llámame el próximo año, ya sabes, como una gran cosa. Sí, tengo una cita. De acuerdo. También puede pensar en esto en términos de precios de bienes duraderos, ¿verdad? Si no existiera la preferencia temporal positiva, entonces el valor de la corriente de alquiler que se acumula en un terreno en particular o en un bien de capital duradero sería... Infinito. Sí, quiero decir, el hecho de que haya precios finitos asociados a la tierra indica que debe haber una preferencia de tiempo positiva porque si la tierra nunca desaparece, siempre gana algo de renta, algo de renta del suelo. Si no tuviéramos descuentos, bueno, sumaríamos un flujo infinito de alquileres, ¿ok? Pero no tenemos un valor capitalizado infinito porque en algún momento esos pagos futuros están tan descontados que son efectivamente cero, ¿ok? Bueno, me detendré ahora porque tengo hambre y ustedes probablemente también, pero tenemos unos minutos para preguntas y comentarios adicionales. Por favor. Usted ha dicho que los salarios tienden a subir más rápidamente en los sectores no sindicalizados. Sí. ¿Podría especificar algunos de esos sectores o tal vez señalar estudios que apuntan a esa conclusión? Seguro. ¿Podría intentar, en pocas palabras, explicar por qué sería así? Sí. No tengo los datos a mano. Lo siento, la pregunta se refiere al crecimiento salarial impulsado principalmente por aumentos en las inversiones de capital por trabajador, no por cosas como la sindicalización. Puedo citar ejemplos más específicos o proporcionar una referencia. Tendré que pensar en una buena referencia. No tengo uno a mi alcance en este momento. Y podría darte algunos ejemplos anecdóticos. Pero en lugar de hacerlo, déjame buscarlo y darte algunos números difíciles. Quiero decir, me vienen a la mente muchos ejemplos. Los salarios en la industria manufacturera pesada se han retrasado bastante en las últimas décadas. Y pensamos en industrias como el software, la biotecnología y, principalmente, los servicios, ¿verdad? Los sindicatos han sido más fuertes en el sector manufacturero, no en el sector de servicios, con algunas excepciones como la educación. Y los salarios han tendido a subir en los últimos años, en las últimas décadas, mucho más en los servicios que en la manufactura. Pero tendré que mirar. Lo buscaré para darte números. No lo sé. Joe, ¿tienes una referencia específica en mente? No todos, excepto Butler y Mace. Por ejemplo, muy, muy rápidamente. Así que le pagas bastante a tu mayordomo. Otras preguntas y comentarios, por favor. De vuelta a algunos gráficos en los que hizo la demanda de mano de obra y la oferta de factores laborales que la afectan. ¿Solo este como este? No, tenías una lista de cosas que afectaron. Una de ellas eran los salarios y las ocupaciones alternativas. Oh, sí, está bien, claro. Me preguntaba si usted también lo haría, y en base a su ejemplo, en lo que respecta a una persona que barre despacio, dijo que su productividad aumentó porque está usando más capital. Pero incluso si no tuvieran más capital, su salario probablemente sea aún más alto. Y estoy pensando que en esa lista probablemente estaría la productividad en ocupaciones alternativas para la demanda de mano de obra. Entonces, el hecho de que otras industrias sean más productivas, ya sabes, el precio por incluso si no estás trabajando en habilidades que tienen más capital, sigue siendo más alto. Entonces, lo que quiere decir es que si los salarios que podría ganar en mi próxima mejor alternativa aumentan por algunas razones no relacionadas con mi productividad y mi ocupación actual, mi empleador tendrá que pagarme más para retenerme. Sí, y esencialmente lo que estás diciendo. Las calles de Broom, ya sabes, podrían estar haciendo exactamente lo mismo hace 100 años. Hoy están ganando más, a pesar de que no tienen más capital. No, es un punto muy bueno. No repetí la pregunta. ¿Qué pasaría si uno pudiera concebir una situación en la que la productividad en ocupaciones alternativas aumente más que la productividad en la ocupación actual? Y eso aumentaría el salario mínimo en la ocupación en la actualidad. Por ejemplo, hay un sentido en el que esto no es un poco poco realista, pero imagina que no ha habido una mejora tecnológica en el barrido de calles. Así que todo lo que la gente tiene son escobas, ¿verdad? Sin embargo, ha habido una tremenda mejora tecnológica en la agricultura. Hemos pasado de herramientas manuales a cosechadoras. Bueno, si el tipo que está barriendo con la escoba pudiera ser empleado como granjero, como trabajador agrícola en lugar de barrendero, ¿correcto? Aunque no tenga una máquina barredora de calles, solo tiene una escoba. Quiero decir, nadie en su sano juicio continuaría empleado en esa ocupación ganando uno o dos dólares la hora si pudiera ganar 40 dólares la hora conduciendo una cosechadora, ¿verdad? Me refiero a lo que hace que sea empíricamente posible que esperemos que los tipos de mejoras tecnológicas que estamos describiendo tengan algún efecto en muchas industrias diferentes. Entonces, si tenemos la tecnología para construir cosechadoras, probablemente tendríamos la tecnología para construir mejores herramientas de barrido de calles. Pero como cuestión teórica, tienes toda la razón. Dan. Usted mencionó que las ocupaciones son recompensadas con diferenciales compensatorios como una forma de pago. Ya que compensan diferenciales o cosas así, no están tan discretamente definidas como las nuestras, como las unidades monetarias. ¿Cree que podría ser difícil, más difícil, extraer estándares de calidad en industrias que podrían pagar su producto marginal a través de diferenciales de la empresa en lugar de salarios monetarios? No estoy seguro de entender la pregunta. Antes de repetirlo, ¿qué quiere decir con estándares de calidad? Parece como si lo hubieras hecho. La mayor parte de su producto marginal se le paga a través del dinero, puede dividirlo en pequeñas cantidades. Puedes hacer distinciones finas entre los empleados y decir, está bien, estás haciendo exactamente lo que quiero que hagas y así obtienes un bono de incentivo o lo que sea. Veo a lo que te refieres, claro. Compensar los diferenciales en todas las industrias, como si le pagaran en términos de infracción o a la gente realmente le gusten los oficiales de policía o… La pregunta es, ¿es más difícil diseñar un esquema de compensación apropiado cuando al menos parte de la compensación de un empleado se recibe en forma no monetaria? La respuesta es, quiero decir, sí, claro. Si lo piensas en un diagrama como este, ¿verdad? Exactamente cuáles son estas demandas de reserva no es algo que el empleador pueda observar, ¿verdad? Esto tendría que determinarse a través de prueba y error, ¿verdad? Así que ofrezco una combinación particular de beneficios monetarios y no monetarios y veo si puedo atraer a los trabajadores que quiero. Si no puedo, bueno, entonces sé que necesito aumentar la parte monetaria o tratar de mejorar la calidad de la parte no monetaria. Exactamente como lo hago es quizás desafiante. Hay algo de sutileza allí, pero esto es algo que en un mercado los empleadores descubren al experimentar con diferentes tipos de compensación. De acuerdo, bueno, vamos a almorzar y lo volveremos a montar también. Aplausos